Es la hora de comer Toma tu comida hasta terminar Tome, come si quieres crecer como el papá Prueba tu comida, toma tu bebida Saborea las cositas que hizo la mamá Es la hora de comer Tengo hambre, tengo sed Ya está lista la ensalada de achicoria con limón Pero antes de empezar, limpiecitas estarán Las manitos que a tu boca la comida llevarán Tome, come tu comida hasta terminar Tome, come si quieres crecer como mamá Prueba tu comida, toma tu bebida Saborea las cositas que hizo la mamá Es la hora de comer Tengo hambre, tengo sed Ya está lista la comida que te hizo la mamá